Música Gracias, buenos días. Ayer estuvimos el comité organizador en pleno sesionando precisamente preparando todo lo de la visita del día de hoy de la organización deportiva bolivariana. Estuvimos verificando los avances que se han ejecutado cada hora y seguimos dando parte de satisfacción y parte de tranquilidad con respecto a que los cronogramas en cada uno de los escenarios van conforme a lo titulado. Lógicamente, como tantas veces lo decimos el señor alcalde, yo esto no debe dar pie a que deje de existir ese seguimiento escrito en cada obra, pero podemos seguir diciendo que hasta este momento todo avanza conforme al cronograma en cada uno de los escenarios. Bueno, ¿y cuál, digamos, escenario está más adelantado en obras? En obras lo que está más adelantado son el Coliseo de Gairo, que es el primero que se va a entregar a finales de mayo de junio, y en su orden le siguen el estadio de béisbol y el estadio de softball, que van a ser entregados, esperamos, entre finales del mes de agosto y principios del mes de septiembre. Y en adelante, desde el 15 o 20 de septiembre en adelante, serán entregados el resto de los escenarios, siendo por cronograma el último en entregar este donde estamos, que es el estadio de fútbol. ¿Y cómo lo ven las obras aquí en el estadio de fútbol? Pues estamos bien contentos con la forma como se están ejecutando estas obras, van incluso por encima del cronograma estipulado en el estadio de fútbol, y yo sé que con el favor de Dios vamos a estar entregando este estadio determinado para los Juegos Bolivarianos, y todos vamos a poder disfrutar de ir en la inauguración. Al final, ¿qué deportes van a estar presentes en los Juegos Bolivarianos de la Ciudad de Santa Marta? Bueno, son 34 deportes, son 50 campeonatos. Entre los deportes que puedo decir en este momento, para no listarlos, 34 completos, están arquería, badminton, béisbol, softball, gimnasia rítmica, artística, patinaje artístico de ruta, ciclismo. Realmente son 34 disciplinas, 50 campeonatos. Muy completo va a estar la competencia de los Juegos Bolivarianos. Doctora, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, mi amado. Gracias.